Amigos televidentes de TV Guanajuato, mi nombre es Omar Torres y el día de hoy nos encontramos en el Jardín de la Unión. Con motivo de la celebración del Día del Maestro, vamos a buscar y a encontrar turistas que nos hayan visitado el día de hoy a la capital. Recordemos que hoy día, lunes 15 de mayo del 2023, se dio el Día de Azueto para todos aquellos docentes que imparten educación en nuestro país. Acompáñenme. Sí, trabajamos como tal en oficina y pues pedimos el día, en el caso de algunos niños, porque descansaron y aprovechamos el puentecito. Entonces nos visita desde Toluca, ¿verdad? Sí. ¿Y qué día llegó? Aquí a Guanajuato el día de ayer, así es. ¿Y qué le ha parecido? ¿Ya había venido antes? Sí, ya había tenido oportunidad de venir antes y la verdad sí está muy bonito, hay mucho que conocer, está rica la comida, la gente muy amable, entonces está muy agradable todo. ¿Ya ha disfrutado de alguna callejoneada? Sí, el día de ayer a las 7 de la noche paseamos y estuvo muy divertido, sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿De dónde nos visitan? De San Luis de la Paz. Ah, ¿y usted es maestra? Sí. ¿Cómo le ha pasado el día de hoy? Pues no he podido festejar, porque mi esposo también trabaja en el sistema y veníamos a realizar un trámite a Casa de Moneda. Y se ha prolongado el tiempo hasta casi más de tres horas y no nos hemos podido mover ni festejar ni nada. ¿Y qué planea hacer el día de hoy? Teníamos planeado recorrer algunos lugares, con la inocencia que pensábamos que estaba abierto, porque sí hay muchos museos cerrados. Y de aquí nos íbamos a ir también a Dolores Hidalgo. ¿Usted es maestra? No, ella sí. Yo sí. Muy, muy, muy padre. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Y ya había venido antes de la ciudad? No, es mi primera vez. Ay, qué padre. ¿Qué lugares ha visitado? Hemos ido al Museo de las Momias, al Cerro del Cubilete, e hicimos el tour de la ciudad. ¿Y qué le ha parecido? Todo muy, muy, muy padre. Las momias increíbles. ¿Y le llegaron a regalar algo a sus alumnos? No, porque no los he visto. Pero esperemos que mañana que yo esté por allá. Pues muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Nos visita de la Ciudad de México? Sí, de la Delegación Coyacán. ¿Y usted es maestra? No, bueno, sí. Porque enseña a muchas personas. A que vengan a conocer a la Ciudad de México, sobre todo a Guanajuato. Puede sonar bien, muy bonito. ¿Qué le parece la capital? Extremadamente maravilloso, la verdad. Es un día de relajación. Pero sobre todo, conocer la naturaleza, conocer los entornos, conocer la cultura, conocer la comida. Es súper maravilloso, la verdad. Lo recomiendo al 100%. ¿Cuál es su lugar favorito? Pues, ¿dónde estamos ahorita? Y, por supuesto, en el Callejón del Beso. Ay, amigo, esa pregunta ni se pregunta. ¿Cuántos días lleva aquí? Apenas dos. Y me he enamorado de aquí. Ay, qué bueno. A ver si me encaso por acá. Ay, esperemos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿De dónde nos visitan? De Purísima del Rincón. Y ustedes son maestras. Así es. ¿Y qué les ha parecido Guanajuato Capital? Ah, muy bonito. Muy bonito. Tiene mucha historia y me gusta. ¿Recibieron algún regalo por parte de sus alumnos? Aún no. Quizá mañana. No hubo clases. Es que aún no. ¿También es de Purísima? De San Francisco. Del Rincón. ¿Y Cines y Discracia en qué materia es tu parte? Soy educadora. Soy de educación preescolar. ¿Y qué tal lidiar con los pequeños? Es bonito. Es muy bonito. ¿Y decirle pacientes? Sí, claro. Pues muy bien. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos visitan? De Purísima de Gustos, Guanajuato. Usted es maestra. Así es. ¿Y hace cuánto llegó a Guanajuato Capital? Este, hoy, hoy llegamos aquí a Guanajuato Capital. Venimos a festejar el Día del Maestro. ¿Y qué lugares ha visitado? Este, nada. Nada más el centro. Sí. ¿Y qué le ha parecido? Bonito. A mí me encanta Guanajuato. ¿Ya no se ha visitado antes? Claro, claro. Seguido. Sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho Guanajuato. ¿Y ya recibió regalos de parte de César? Claro. Muchas cosas. Y espero más mañana. Gracias. Bye. Y bueno, amigos y amigas de TV Guanajuato, como pudieron apreciar, tuvimos varios turistas que nos visitaron el día de hoy, 15 de mayo, en la capital. Algunos sí resultaron ser maestros o maestras que aprovecharon su día de descanso para visitar este hermoso lugar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó Omar Torres.